bienvenidos a mi canal cocinando y más ahora vamos a preparar esta deliciosa sopa sopa de papas con queso cremosita tienen que quedarse para que cocinemos y preparemos esta deliciosa sopita no se muevan que vamos a comenzar ahora los ingredientes aquí los tengo es muy fácil es muy práctica y sobre todo deliciosa para preparar esta rica sopita los ingredientes aquí tengo yo aproximadamente un poquito menos de un litro de agua vamos a necesitar esa cantidad pueden usar un litro y medio también tengo dos chiles poblanos 3 papas grandes 3 papas blancas grandes 3 tomates grandes dos dientes de ajo media cebolla sal al gusto pimienta también al gusto cilantro vamos a usar cilantro claro que sí orégano también una pizca de orégano al gusto también y queso fresco o también queso panela y también vamos a usar leche leche fresquita de vaca leche entera una taza ok estos son los ingredientes que vamos a necesitar para esta rica y deliciosa sopita de papas con queso cremosita no se muevan que ahorita vamos a comenzar lo primero vamos a comenzar asando los chiles poblanos en una cacerola en fuego alto ponemos los chiles y los vamos a asar tenemos que estar moviendo dando vueltas constantemente queremos que se hacen uniformemente para que se nos haga más fácil poder a la hora que vamos a pelar los chiles hay que tener un poco de paciencia al hacer esto miren este es el punto que queremos llegar los chiles tienen que estar así para poder pelar los bonitos y también agarra un sabor muy muy rico muy delicioso como les digo y les repito hay que tener paciencia a la hora de asar estos chiles vamos al siguiente paso en una bolsa plástica vamos a poner los chiles vamos a cerrar la bolsa porque lo que queremos es que estos chiles suden ellos van a sudar ahí y se nos hace mucho más fácil y más práctico a la hora de pelar los chiles tenemos que pelar los pero los vamos a dejar un rato ahí que suden y vamos a volver así que vuelvo al ratito bien ya pasó un rato ahora quiero mostrarles cómo vamos a pelar los chiles después que ya han sudado un rato en la bolsa miren vamos a vamos a quitar muy muy bien lo que es la piel como ven ya el primero ya está listo vamos con el segundo después lo van a abrir completamente le sacan las semillas de adentro las venas que quede limpito igual también hay que tener paciencia para hacer esto porque nos va a demorar pues un rato y vean lo vamos a cortar así en tiritas de esta manera en estas tiritas larguitas lo vamos a cortar reservamos y vamos al siguiente paso aquí tengo ya los tomates ya los tengo cortados en cuadritos de la misma manera también tengo los ajos y la cebolla ya está cortado y de la misma manera también las papas las pelé y las corte en cuadritos para que estén listas bien aquí tengo ya mi olla le voy a agregar un chorrito de aceite de oliva o de la preferencia que ustedes quieran el aceite vamos a poner el fuego a un fuego medio puede ser porque vamos a comenzar a sofreír a hacer este delicioso sofrito primero en la cebolla vamos a mover y vamos a mezclar hasta que agarre un color como cristalino cuando haya cambiado de color es el punto para agregar el ajo que está igual finamente picadito lo agregamos mezclamos y sofreímos de la misma manera también y enseguida este es el punto donde vamos a agregar el tomate muy picadito lo que vamos a hacer es que vamos a freír y lo que queremos es que se sofría que se suavice hasta que el tomate esté suavecito así es como que tiene como tiene que estar perdón el tomate como dijéramos en mi país está en el punto de la tomatada bien fritita bien jugosita miren se ve deliciosa y huele riquísima agregamos las papas vamos a mover vamos a mezclar para que se mezclen los sabores muy delicioso y lo que vamos a hacer es que vamos a sazonar vamos a agregar un poquito de pimienta al gusto de ustedes agregan la pimienta al gusto pues del cliente sal también al gusto de ustedes y ahora también vamos a agregar el orégano de la misma manera una pizca solamente al gusto y vamos a mover para que se mezclen los demás ingredientes como siempre les digo ustedes saben el cliente es el que manda para gustos y colores agreguen la cantidad que a ustedes les parezca bien y ahora vamos a agregar el agua se recuerdan si les dije yo tengo un poquito menos de un litro y medio agregamos el agua vamos a aromatizar con unas ramitas de cilantro para que quede riquísimo mucho más y vamos a tapar ya pasó un rato hasta que las papas tienen que estar suave ya aproximadamente una media hora a fuego medio y vamos a agarrar el cuchillo y vamos a agarrar el cuchillo y si el cuchillo se va muy fácilmente es porque ya la papa ya está suave como vieron ya están las papas ya están listas y este es el momento donde vamos a agregar los chiles poblanos los que cortamos en tiritas agregamos mezclamos solamente unos 3-4 minutos vamos a dejar en el fuego lo vamos a tapar un ratito más para que suelte su sabor y su aroma también los chiles como repito solamente de 3 a 4 minutos ya está ya pasaron aproximadamente 4 minutos y este es el punto donde agregamos la taza de leche agregamos la taza de leche yo estoy usando leche de vaca leche entera mezclamos y enseguida también vamos a agregar el queso queso fresco o queso panela yo estoy utilizando queso panela vamos a mover vamos a tapar y vamos a esperar solamente a que herva ya está hirviendo como decimos ya rompió el hervor uy cuidado la cámara se nos ahuma se nos llena de humo pero no importa huele riquísimo huele delicioso delicioso y vean ya la sopita ya está lista vamos a servir este manjar igual de la misma manera es una sopita que no la vamos a tomar a diario es muy rica muy deliciosa cuanto más cuando está haciendo frío es muy rica muy calientita la pueden acompañar con lo que ustedes quieran con lo que ustedes gusten y familia hermosa como siempre yo les digo no olviden suscribirse si todavía no se han suscrito es totalmente gratis activen la campanita para que reciban notificaciones cuando yo esté subiendo videos nuevos regálenme un like un me gusta dedito arriba déjenme un comentario si tienen una pregunta no duden en dejarme un comentario yo con gusto les voy a estar contestando siempre estoy activa para ustedes compartan este video con familia con amigos en redes sociales como siempre digan a la comadre al compadre a todos ahí de este video y miren aquí está ya está lista la sopita huele riquísimo y sabe delicioso también para que la toma para tomarla juntos perdón en familia con amigos es muy rica prepárenla los animo los invito a que se atrevan porque todos podemos como siempre les digo no digan no puedo claro que si podemos si se puede familia hermosa les agradezco muchísimo el apoyo que me están dando para yo poder seguir haciendo lo que me gusta cocinar y compartir con ustedes les mando muchos besos abrazos y como siempre yo los voy a seguir viendo hasta el próximo video cuídense mucho cuidémonos mucho como siempre gracias gente linda los veo hasta el próximo video bye bye chao chao ¡Gracias!